Medellín es una ciudad internacional, y no solo por el reconocimiento que tenemos en el exterior, somos grandes anfitriones de eventos, congresos y otras actividades de talla mundial, que han escogido a la ciudad como sucede. Nuestro centro consentido en su territorio cívico cuenta con un lugar referente en Latinoamérica de ferias, exposiciones y convenciones. Soy Carolina Sánchez y hoy hablaremos con Víctor Zapata, gerente de Plaza Mayor. Víctor, estamos caminando este territorio cívico donde sin duda Plaza Mayor es un corazón importante para este centro, para la ciudad. Así es Carolina, para nosotros es motivo de orgullo trabajar en Plaza Mayor, el corazón de Medellín como nos hacemos llamar. Desde hace 50 años, cuando arrancó el Palacio de Exposiciones, Plaza Mayor ocupa un lugar importante en el centro de la ciudad y hoy hacemos parte, muy orgullosos, de la Comuna 10, La Candelaria. Y nos llamamos El Corazón de Medellín, decimos que somos El Corazón de Medellín por varias razones. La primera, porque quedamos en un cruce de caminos muy importantes. La calle 44 San Juan, la calle 33, la avenida del Ferrocarril y la avenida del Río. Ahí hay un cruce de caminos bien importante. Dos, porque estamos en el corazón de la ciudad que es el centro de Medellín, la Comuna 10. Tres, porque todo lo que hace Plaza Mayor impacta muy directamente la economía de Medellín y Antioquia. Y cuatro, porque Plaza Mayor es una entidad que los medellinenses y los antioqueños llevamos muy en el corazón. Entonces, por eso estamos orgullosos de hacer parte de la Comuna 10. Lo que sucede en Plaza Mayor no es únicamente lo que ocurre en nuestros recintos. Mientras más eventos hay en Plaza Mayor, más turistas nacionales o internacionales llegan, más hoteles ocupados, más operadores de eventos trabajando, más empresas que producen alimentos. Entonces, es una forma de impactar muy directamente la economía y a veces la gente no se da cuenta que está en el centro, pero Plaza Mayor claramente hace parte del centro de Medellín. Desde su fundación en 1971, Plaza Mayor ha sido el artífice de importantes contribuciones a la ciudad, en especial para el sector turismo y comercial. Estos 50 años, además de muchos recuerdos, traen consigo nuevos retos para este lugar, entre ellos la modernización tecnológica, algo en lo que ya se tienen grandes avances. La modelación tridimensional de todos nuestros recintos, ¿qué significa eso? Brevemente, Carolina, y televidentes. Plaza Mayor tenía una planimetría, los planos de nuestros recintos, que ya estaban obsoletos, ya estaban desactualizados y quedados, y eran planos físicos. Ahora son planos completamente digitales, bajo una metodología muy moderna que se llama BIM. Solamente siete centros de convenciones en el mundo los tenemos, somos los primeros en América Latina, y ya tenemos renderizados de manera tridimensional todos nuestros recintos. Pero hay un proyecto muy importante, que es quizás el más relevante, que tenemos todo el respaldo de la Alcaldía de Medellín, de nuestra Junta Directiva, la posibilidad de que Plaza Mayor tenga una torre hotelera. Excelente. Ese es un tema histórico que se viene hablando de él desde 1975, estamos en pleno 2021-2022, si no se ha concretado, y nosotros ya hemos realizado los estudios de prefactibilidad, estamos ya en los estudios de factibilidad, y lo que nos arrojan a todos esos estudios es que sería un proyecto muy exitoso. Pues es que es la llegada de invitados nacionales e internacionales al evento, muy cerca de toda la historia que cobija el centro de Medellín, incluso el comercio, y seguir en esa actividad comercial que generan las ferias. Claro, y esa es la costumbre a nivel internacional, el viajero de negocios y el viajero de eventos quiere tenerlo todo en un solo lugar, asistir al evento, a sus ruedas de negocios, alojarse allí mismo, tener comercio, y a eso le estamos apuntando, para que Plaza Mayor cada vez esté más en las grandes ligas internacionales en el turismo de reunión. Plaza Mayor, uno de los centros de convenciones más importantes de América Latina hace parte de nuestro territorio cívico en este centro consentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!